Como Moisés está pidiendo misericordia por el pueblo de Israel, como yo entiendo que hay aquí en esta casa gente que pide misericordia por esta comunidad. Por eso fue que cuando mencionaron, amén, el clamor, gloria de Dios, yo me gozo, porque es por esta nación que usted está clamando. Es que cuando usted clama por esta nación, usted está clamando por su hijo, usted está clamando por su esposa, usted está clamando por su familia. Amén, y yo me imagino a Moisés en una relación con Dios en el monte, amén, en el monte Ored. Gloria a Dios, dice la palabra que Moisés comenzó a clamar, Dios mío, ten misericordia de este pueblo. Dios mío, ten misericordia de lo que están haciendo. Y Dios le dice, cuando bajes abajo, te vas a dar cuenta que este pueblo, el que yo puse en tu mano para que sacara de Israel, está rebelde, está desenfrenado. Y él dice, tranquilo, porque ese es tu pueblo, ten misericordia de él. Y yo a veces me imagino gente en el 2016 clamando, Señor, ten misericordia de este pueblo, Señor, ten misericordia de Orlando, Señor, ten misericordia de Estados Unidos, ten misericordia del presidente. Pero de momento, amén, llegas a un lugar donde te das cuenta que el pueblo, la nación, está desenfrenada. Y ese era Moisés clamando, amén, por este pueblo de Israel. Y cuando se da cuenta que viene bajando por las tablas, le dice, bueno, cuando tú vayas abajo, te vas a dar cuenta de lo que está pasando, le dice Dios. Y Moisés, bien motivado por las tablas, gloria al Señor, llega, amén, después de un clamor, una intercesión terrible por el pueblo de Israel. Y yo me imagino a Moisés con las tablas, orgulloso, gloria a Dios, porque acaba de ver el dedo de Dios escribiendo, aleluya. Porque a veces nosotros vemos la mano de Dios obrando a favor de la trafónica. Pero no es hasta que vemos nuestros familiares desenfrenados, que nuestra mente cambia, entonces comienza a caer el desánimo. No sé si, yo estoy hablando aquí con gente que han pasado por momentos difíciles, que por más que oran, por más que oran, quieren ver cambios de acuerdo a la nación. Ese era Moisés. Moisés clamaba por el pueblo de Israel y quería ver cambios por el pueblo de Israel. Pero cuando bajó y dice que escuchaba gritos, Aarón le dijo, yo creo que este pueblo está peleando. Den mucho cuidado, Moisés, porque los gritos que yo escucho son de discusión. Y Moisés dijo, no, esos gritos son diferentes. Esos gritos son de celebración. Esos gritos no son de pelea, le dice Moisés, Aarón. Esos gritos son de celebración. Mira cómo este hombre viene de un clamor contento y se da cuenta que están celebrando. Cuando ve por lo que están celebrando, están celebrando por un becerro de oro que había creado esta gente terrible. Y en el momento cambió su personalidad, tira las tablas al suelo y se desanima. Es por eso que yo digo, oh, señor, pero tú llevas a Moisés a la oscuridad donde tú estabas. Pero Moisés está pasando momentos oscuros aquí. Y yo entiendo que en esta tarde el mensaje es para familias, para personas que dicen, Señor, yo sigo orando por mi familia y no veo cambios. Yo sigo orando por mi situación y no veo cambios. Yo sigo orando por esta situación en el trabajo y no veo cambios. Lo que pasa es que en este momento es que tú vas a ver a Dios y vas a conocer el verdadero poder de Dios. Es que el cambio no viene cuando tú oras automáticamente. El cambio viene cuando tú entras en la voluntad de papá. Es que el Señor me decía a mí, tranquilo, Wilito, que lo que él no esperaba, que en la oscuridad, era que yo me iba a manifestar. Gloria a Dios. Y Dios te dice en esta tarde que en este momento difícil que tú estás pidiendo, que tú le llamas oscuridad o tú le llamas desánimo. Ahí es que Dios te va a mostrar quién es Él. Oh, gloria a Dios. Él le dice a Dios, no quiero, mira, no quiero dioses ni de oro ni de plata, ¿sabes qué? Moisés, tú estás clamando por este pueblo, este pueblo sigue desenfrenado. Gloria al Señor. Y Moisés, amén, toma un enojo, rompe las tablas, pero vuelve nuevamente al clamor. Y yo me veía yo. Donde hay situaciones que yo no puedo controlar, oro se descontrola, pero vuelvo y oro. Ah, aleluya. Ese era Moisés. Oró, clamó, intercedió. Cuando se dio cuenta que el pueblo estaba desenfrenado, amén, se enojó, estaba en desánimo, pero ¿cuál fue la receta? Volver al clamor. Volver al monte. Volver, amén, gloria a Dios, a la petición. Volver, amén, de rodillas. Ese era Moisés. Gloria a Dios. Y entendemos, gloria al Señor, que estamos en momentos donde, amén, el país está desenfrenado, el país está sin control. Estamos viendo un gobierno sin control, gloria a Dios. Estamos viendo un gobierno que está desenfrenando nuestra juventud, la está confundiendo. Yo no sé cuánto están viendo eso. Es que yo en las redes sociales estoy viendo un pueblo que está desenfrenado. Y por más que oramos, y como pueblo de Dios, por más que intercedemos, no vemos cambios. Y eso es lo que hace que a veces el cristiano como que se desanime un poco. Yo he escuchado gente que dice, pero es que yo le sirvo a Dios, por ejemplo. Tengo un amigo mío que dice, cuando le hablo a la gente del Señor, como que me miran raro, como que me quieren matar, como que me quieren quitar la vida, como que no le gusta lo que le estoy diciendo. Y es que el pueblo está desenfrenado. Gente que le servían al Señor, ahora no quieren saber de Dios. Gente que vieron la mano de Dios, ahora no quieren saber de la mano de Dios. No sé si usted me está entendiendo en esta tarde. Y Dios me dijo a mí, mira, háblale al pueblo, abuelito, de que este desánimo que les está llegando, no es un desánimo porque están fallando espiritualmente. Es un desánimo porque estamos mirando mucho el entorno, lo que está sucediendo a nuestro alrededor, lo que está sucediendo en nuestra familia, lo que está sucediendo en este país, lo que está sucediendo en Estados Unidos, lo que está sucediendo en la ley. Y eso comienza a entrar a tu mente y tú te desanimas porque tú dices, ¿cuándo es que esto va a cambiar? Yo sigo orando por mi familia y no cambia. Yo sigo orando por este primo mío y siguen las mismas. Oh, gloria a Dios, pero lo que tenemos que entender es que ahora es que Dios se va a mover. Este es el momento ahí cuando tú te desanimas, que tú dices, wow, verdaderamente yo no puedo. Dice la palabra que cuando Pablo Amén dijo, yo estoy débil, no puedo quitar este aguijón de mí. Y Jesús le dijo, que te baste mi gracia. Yo estoy hablando aquí con gente en esta tarde que digan, yo me basto de la gracia de papá. Yo no sé lo que está pasando. Esto no está cambiando, pero yo me basto de la gracia. Yo me basto de lo que Jesús ponga en mi mano. Yo me basto del que esté a mi lado. De ese yo me agarro. Ahí está. Porque este está pensando como yo. Oh, gloria al Dios que vive. Estamos viendo momentos que la maldad se ha multiplicado, gloria a Dios. Y eso desanima, yo entiendo eso. Pero mire lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 37. Porque si usted quiere vaya conmigo, porque a mí me gusta esto. A mí me gusta interactuar con la palabra. Me gusta que vayan, versos, capítulos, gloria a Dios. Que usted aprieta conmigo y se lleve algo a su casa. Gloria a Dios. Bajo el tema de la oscuridad, y más bien le podemos poner caminando en la oscuridad. Estamos en un momento donde la oscuridad está opacando quizás el brillo del cristianismo. Y yo no quisiera declarar esto en negatividad, pero ahora es que Dios se va a mover. Yo he escuchado a los predicadores, capítulo 10, versículo 37 del libro de Hebreos. Escuche, yo he escuchado a los predicadores diciendo que esto no se va a arreglar. Yo he escuchado a los predicadores diciendo esto no se va a arreglar. Yo no sé por qué están predicando que viene más gloria, por qué no viene más... ¿Ustedes han escuchado? Yo he escuchado gente así. Pero ¿cómo es imposible tú decir que esto no se va a arreglar cuando el poder de Dios es suficiente para cambiar un pueblo rebelde? Aquí lo que hace falta es un clamor a Dios. Aquí lo que hace falta es que se ponga en la brecha. Y yo estoy seguro que Dios cambia a esta sociedad. Porque es que yo no puedo irme al cielo sin antes ver mi familia danzando en el Espíritu Santo. Es que yo no me puedo ir al cielo sin antes declarar que en mi familia van a haber cambios. Y yo no entiendo cómo hay predicadores que de su boca dicen que esto no se va a arreglar. ¿Y en qué quedó tu familia? Hello. ¿Y en qué quedó tus amigos? Ah, qué lindo es que tú te salves y que seas egoísta y digas esto no se va a arreglar para aquellos que no les sirven a Dios. Eso es declarar negativo. Yo vine a hablar con gente hoy que tienen boca y tienen un Dios que también tiene boca. Yo vine a hablar con gente hoy que tienen ojos y tienen un Dios que también tiene ojos. Ojo que tiene ojos y ve, que tiene boca y habla, que tiene manos y toca. Ese es el Dios que yo le sirvo y ese es el mismo Dios que va a cambiar esta sociedad. Capítulo 10, versículo 37 de Hebreo dice, porque aún y un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Sabe lo que está diciendo esto? Es que en ese poquito Dios hace algo. Yo no sé, yo estoy hablando aquí con gente que diga, en ese poquito yo veo a Dios obrando. En ese poquito yo veo a Dios metiendo la mano en mi casa. Y en ese poquito, en ese poquito, antes que venga Dios, Dios coge a mi mamá y la sacude. Adelis. En ese poquito Dios se mete. Gloria al Dios que vive. Entendemos que hay hombres que han pasado por mucho, profetas que pasaron por mucho y Dios se metió y Dios obró. Entendemos que vemos un hombre como Daniel que nos mete en el pozo de los leones.